Soy Zafra y este es mi rewind de Warzone No mentiras, es solo un resumen, no se crean que es un rewind Era por hacer el chiste Warzone empezó un poco trambóligo En Enero con la DMR Zone Abatido y otro más Abatido Pero no solo era la DMR Abatido arriba También la usaban junto con la Diamatic Pero bueno, al final las nerfearon En Enero empezaron los rumores del nuevo mapa de Warzone Que en esa época no teníamos ni idea de nada Creíamos que iba a ser el de Montes Urales de Cold War Pero no A finales de Enero los hackers volvían a Warzone Y hasta en un torneo oficial de Twitch Llegaba febrero y con eso la temporada 2 de Warzone y Cold War Además un pequeño evento con los primeros zombies en Warzone Que iban a tomar relevancia más adelante En marzo lo más relevante fue Rose Es que no la veías ni con el Franco En Abril llegaba quizás el mejor momento de Warzone Y hasta de mi canal Con la destrucción de Verdanks El mejor evento de Warzone hasta ahora Es que mira esto Después lo que teníamos era el nuevo Entre comillas Mapa de Warzone Que era Verdanks Pero en secundaria Aunque los colores de este mapa No terminaban de convencer Y menos el sol Todo era muy bonito y todo Pero los hackers no daban tregua En mayo teníamos a Rambo en Warzone Con cambios en Downtown Que estuvieron bien Estuvieron bien Pero que me dicen de la cring voladora en junio Guapa no? Me gusta Porque esta linda gusta No todo era bonito en junio Porque los hackers eran como las cucarachas Te encontrabas 4 o 5 por partida Y Activision Baneaban pero no servía de nada Porque a los 5 minutos ya estaban con nuevas cuentas de nuevo Hasta en una Twitch rival de 75 mil dólares Habían hackers No es increíble Como los hackers Oh my god Eso es cheating En agosto llegaba una nueva temporada de Warzone Y también dos nuevas ventajas Que le dieron un plus de vida a Warzone Ya que se estaba yendo un poco a la c*** También llegaba el evento revelación de Vanguard en Warzone Que la verdad no estuvo nada mal Y con esto volvíamos a la segunda guerra mundial En septiembre se revelaba el nuevo mapa de Warzone Pacífico Caldera En octubre y como es de costumbre Llegaba el nuevo evento de Halloween en Warzone Que fue un copipegue del año pasado Lo siento pero fue así Aunque no estuvo tan mal Los fantasmas eran divertidos En noviembre comenzaba lo que Activision llamaría el final de Verdanks Para darle nuevo paso al mapa de Caldera Y comenzaba con Operación Flashback Seguido de Los Secretos del Pacífico Un tanto malo la verdad Pero el final de Verdanks no fue como esperábamos No hubo explosión No hubo un evento que de verdad despidiera a Verdanks como se merecía Solo era una partida normal con una cinemática al final Y ya está Esto si estuvo feo Activision Pero en diciembre llegaba Warzone Pacífico con Caldera Y con ello muchos bugs Ah y el Anti-Chick Ricochet Que muy bueno no era Pero aparte de los bugs Teníamos a el maravilloso Krampus Oh Krampus Puto Krampus Warzone el 2021 ha tenido momentos geniales Pero también ha tenido sus peores momentos Y ahora terminando el año con Raven Software de vacaciones Y el juego en el estado deplorable en el que está Por los interminables bugs Y cambios innecesarios que han hecho Como por ejemplo el de la caja al primer círculo Han hecho que la gente deje de jugar Warzone como antes Esperemos que en 2022 arreglen todo esto Para que Warzone no siga perdiendo interés y jugadores Este ha sido el Rewind de Warzone 2021 No mentira es un pinche resumen y ya está Así que nada la verdad espero que te haya gustado este último video del año Quizás no es el mejor pero lo quería hacer Estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Y vamos a ver si en enero de este año por fin llegamos Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita Para que estén enterados de todo lo que subo al canal Y nos vemos el otro año Tenía que hacer el chiste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!